El invierno de 1983, en una ciudad de Colorado, Chuck Hall despertó a su mujer en plena noche para enseñarle una copa de plástico negra. Había inventado un método para imprimir objetos, lo que le convirtió en el padre de la impresión 3D. Abrió su propia empresa, 3D System, y empezó a trabajar para General Motors y Mercedes-Benz, que usando su tecnología construían prototipos que les ahorraban meses de trabajo. Sin embargo, aún debieron pasar 25 años antes de que la tecnología mejorara lo suficiente para ser realmente práctica. Gracias a los avances en química, los materiales ya no se distorsionan cuando pasan de líquido a sólido. Y se han logrado construir impresoras capaces de utilizar casi cualquier material. Por una media de 600 euros, ya puedes tener una impresora 3D en casa. Y bajándote de internet los planos, fabricar desde unas zapatillas...